Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Mariana el primer simposio internacional sobre cambio climático. Por lo tanto, a través del CID, a partir de una iniciativa también de la hermana Marianita, de la Facultad de Postgrados y Relaciones Internacionales, la Unidad de Internacionalización se logró consolidar esta idea de hacer un encuentro de investigadores a nivel internacional. Entonces, el balance que se hace es muy bueno, 18 ponentes, temas tratados relacionados con cambio climático, servicios ecosistémicos, problemática ambiental, entonces el balance es muy positivo. La organización de este evento surge como respuesta a las investigaciones que se adelantan en la Maestría de Ingeniería Ambiental, que justamente desarrollan el tema del cambio climático. Por eso, uno de los objetivos fue el de compartir los resultados de esas investigaciones con expertos internacionales sobre el tema. Bueno, yo voy a presentar una experiencia del Instituto de Recursos Genéticos y Biotecnología que tenemos ya en la PUCC de Ibarra, sobre la conservación de la agrobiodiversidad como una alternativa frente al cambio climático. Pues, como podemos notar todos, el cambio climático nos está afectando de alguna y otra manera, pero mayoritariamente las perspectivas son que van a afectar a los recursos que tienen que ver con la alimentación. Entonces, lo que nosotros hacemos es conservar los recursos fitogenéticos que intervienen en la agricultura y alimentación, justamente para que el impacto del cambio climático no sea tan grave, porque hay especies que van a desaparecer porque los ecosistemas se van a ver afectados con estas variaciones del clima. Entonces, yo vengo a hablar de servicios ambientales, de una empresa de ganadería extensiva en Paraguay, que es una empresa modelo que estamos tratando de construir allá, que respeta hasta cierto punto los ciclos naturales de producción de los animales, de los bovinos, las cargas animales, la alimentación, el uso de pasturas naturales, son pasturas, no fueron lugares que fueron desmontados para que haya ganadería, es ganadería que se hace en pastos naturales, en pasturas naturales, en praderas naturales del Paraguay. Entonces, es un ecosistema también muy frágil, Entonces, estamos tratando de probar que se puede generar producción rentable económicamente y que a la vez se pueden mantener los servicios ambientales de estos sistemas productivos. Estamos desarrollando algunas alternativas en temas de restauración ecológica, para la fijación de carbono con sistemas agroforestales de café, de cacao, tenemos temas de ecoturismo, tenemos temas de producción sostenible de frutas y estamos trabajando en el rescate de la relación del campesino con la tierra, más allá de un tema económico. El tema es empezar a sobreponerse al modelo de desarrollo, que yo creo que es la base de los problemas que atraviesa actualmente el planeta. Tenemos que cuantificar, tenemos que trabajar con ecuaciones, con modelos, no podemos basarnos simplemente en suposiciones o en opiniones, sino que realmente tenemos que avanzar mucho más en términos de lograr cuantificar las variables y los aspectos importantes del cambio climático. Y nuestro país todavía está muy atrás en esas características, digamos, de poder medir. Eso es algo importante para los futuros profesionales, es que siempre consideren la importancia de instrumentar, de medir en sus proyectos más adelante cuando estén trabajando en sus investigaciones. Más de 250 estudiantes de diferentes instituciones de pasto y de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede y barra, se hicieron presentes en el Auditorio Madre Caridad Brother de la Universidad Mariana, para atender la invitación de los organizadores frente a la necesidad de cumplir acciones personales sobre el cambio climático. Son las mentes lúcidas de los jóvenes los que pueden empezar a volverlo práctico, el cambio práctico, que es empezar a pensar que el dinero no es el fin, el dinero que te exige ganar el sistema capitalista es el medio, no es el fin. Lastimosamente nuestra sociedad convirtió el dinero en el fin, en tener mucho dinero en la cuenta, pero no es así, esa es la base del problema, es una de las cosas que los jóvenes tienen que empezar a reflexionar. Es más importante estudiar por estudiar para aprender como un objetivo que estudiar para ganar dinero, por ejemplo. Entonces el llamado a los jóvenes es que empecemos a reflexionar sobre estos temas. ¡Gracias!